Más de 700 adultos mayores se congregaron esta semana en la Media Luna de Santa Cruz, en el marco del cierre de las diversas actividades realizadas en la semana para celebrar su mes, ocasión donde el alcalde William Arevalo junto al Consejo Municipal brindaron un dedicado almuerzo a la gran edad. Es así como la Oficina del Adulto Mayor Municipal, en coordinación con la Unión Comunal de Adultos Mayores Santa Cruzanos, tuvieron diversos parodamas atractivos durante la semana, donde se destacó la hermosa muestra realizada en la Plaza de Juegos, ocasión en la que pudieron dar a conocer a la comunidad el producto final de todos los talleres realizados en el año 2014, resaltando la actuación del grupo folclórico Voces de Antaño, la presentación del recién conformado coro de adultos mayores, una muestra de zumba, sus pinturas, tejidos, bordados, mantelería y diversas manualidades hechas con mucho cariño y dedicación. Mira, este lo empecé hace tres meses, se llama Estambul y es una obra que un día lo vi en una exposición en 300.000 pesos. Todo lo anterior se cerró con broche de oro en el almuerzo brindado en la media luna Santa Cruzana, donde el alcalde Julian Arevalo saludó a los presentes. Porque ustedes realmente se merecen lo mejor, porque ustedes han dado una vida por el país, por Santa Cruz. Todo lo que hoy día es, con charla, lo que es Santa Cruz, ustedes de forma directa o indirecta han colocado un cariño de arena para estar en el lugar que está muy bien. Así que, con honor y el esfuerzo que ustedes han hecho, les doy muchas más sinceras felicitaciones, suerte también a todos y siempre será con todo cariño, para mí, mi chiquilla y mi chiquillo. Viva los adultos mayores de Santa Cruz, que son la gente de la experiencia. Muchas gracias. Atala Catalán, presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores, expresó su agradecimiento al municipio por el tradicional almuerzo brindado, junto con saludar y agradecer la presencia de los adultos mayores presentes. Quiero darles las gracias a la ministra, a la ministra de la Ciudad y a los principales, que nos dieron este maravilloso almuerzo, y hasta el momento, que lo pasen, que lo pasen, que lo pasen bien, que lo pasen bien, que lo pasen bien, que lo pasen bien. Tú tienes una cosa que sabes qué, que eres una cosa que sabes qué. Ay, me encanta, me encanta. Tú me muestras como bailas, como te mueves, me gusta como besas cuando te atreves. Tú tienes eso que me encanta, que me apretan, que me suben, que me da, que me venden, que me da, cuando quiero que me gustaba lo que necesitaba, que me encaminaba. Cabe destacar que en la actividad estuvieron presentes el diputado José Ramón Barros, junto al diputado Sergio Espejo, los concejales Pedro Moreno, Ana Cardoche, Manuel Álvarez, Verónica Araos y Pedro Zúñiga, además de jefes de servicio y funcionarios municipales, donde además destacó el apoyo de la Caja de Compensación Los Andes y toda la colaboración brindada por los alumnos del Instituto Politécnico de Santa Cruz, a quienes el alcalde también felicito. Finalmente, todos los adultos mayores disfrutaron presenciando diversas muestras musicales y actuaciones, para finalizar con un entusiasta baile, donde todos se mostraron felices y satisfechos con la dedicada jornada realizada por la ilustre Municipalidad de Santa Cruz y su jefe de Ilicio. Muy lindo, muy lindo, la verdad que muy bonito, además de ver la gente feliz, más importante. Hoy me agradezco grande al alcalde por preocuparse del adulto mayor, porque la verdad que es gente muy linda. Lo más lindo, lo mejor que lo hemos pasado hoy día, como adultos mayores, lo estamos pasando, pero muy bien, muy bien. Hay que darle gracias al alcalde y este regalo, esta tacita, que nos va a servir mucho, de todas maneras, para tomar té o té caliente o helado da lo mismo. Le doy las gracias al alcalde por haberlo tenido aquí hoy día. Muy bueno, muy bonito todo, exquisito. Yo lo encuentro muy alegre, con mucha variedad, excelente, me alegro que haya venido el alcalde y que él mismo haya entregado el regalo. Ha sido un día excelente, muy, muy bueno para nosotros. Muchas gracias, señor alcalde, por el almuerzo. Todo está bien. Precioso, precioso, muy lindo. Gracias, señor alcalde, muchas gracias. Ringo, exquisito, muy agradecida, señor alcalde. Tuvo todo el precable. Muy linda, muy gracioso. Y gracias, señor alcalde y a todas las policías. Muy linda, muchas gracias por todo. Estuvo muy hermoso. Y muchas felicidades. Es exquisito, pues, mi hija. Ya mejor no puede estar. Bueno, muy bueno. Y un saludo para el alcalde, que no alcalde como este no va a tener nunca más. A nombre de toda la Comuna de Santa Cruz, nada más que integrarles mis invitaciones a muchos adultos mayores que estén en sus casas. Y que a la vez lo llamo a que se integren en los clubes de adultos mayores comunales para que puedan tener y participar en estas actividades que con mucho cariño, con mucho orgullo, estamos levantando día a día a través de la Unión Comunal de Adultos Mayores. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!